Tras un informe de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el Consejo Municipal de Pérez Celedón declaró de interés cantonal la realización de la Feria Regional Bruncafé. La actividad se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre, la cual es organizada entre la empresa privada y el Instituto del Café de Costa Rica. Será en el Centro Comercial Monte General en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Precisamente, los organizadores se hicieron presente a una sesión municipal semanas atrás para brindar detalles de la actividad y a la vez solicitar esta declaratoria por la relevancia para el sector cafetalero. Asimismo, solicitaron el apoyo de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y que se incorporara a la Oficina Agromunicipal en la organización. Pérez Celedón tuvo en la cosecha 2021-2022 una producción de 220 mil fanegas con ingresos de alrededor de 45 millones de dólares. La actividad vuelve en este 2022, pues se había dejado de realizar por la pandemia.